¡Ay! ¡Dale, dale! Pero dale volumen que se sienta aquí de verdad que sí La bujía es la que prende esta vaina Sí, así mismo es Cogiendo pique, aquí estamos Aquí está el Internacional Mamora para todos ustedes Lleno de talento, lleno de orgullo ¡A fluir! De verdad, sí me deja, si a Donnie el Charratán me deja Déjame fluir, dándole la bienvenida a toda mi gente ¡Ay! ¿Qué es lo que en este momento? Ya tú comienzas a tu jarta con eso Miren ahí, denle like Coño, a Donnie, a Donnie Sí, en este momento Y aquí allá, con ustedes, el Internacional Mamora Ya, eso era lo tuyo, ya Ahí está, tú sí Ya salí de ti, ya está bueno Coño, a Donnie, pero déjame que voy a fluir ahora Voy a presentar a los seguidores Ahí los que están conmigo ¡Mira la bandera! Mírala, dice Mamora, pero tú tienes una gran fanaticada Ah, una gran fanaticada mundial Mira la bandera, de dónde ponen los saludos Oye, hasta de Kazajistán Una vaina, yo no sé dónde es esa vaina ¿Dónde? ¿A Rusia? ¿Qué pertenece eso? ¿A qué eso? Una vaina, cuidado Kazajistán Todos los países del mundo están poniendo la bandera ahí A nivel mundial, saludando Y se están suscribiendo ¡Cadón! ¡Este ladronazo! Falta respeto, uno hablando Uno hablando con esa fanaticada internacional Que yo tengo Que no todo el mundo la tiene No todo el mundo la tiene Aquí lo que ha hablado es Chivito Haciendo contenido Y tiene seguidores o suscriptores que tienen ¿Qué es donde? ¿Qué es de qué? Ay, de dónde, de San Pedro Que de la Romana Que de Barahona Ah, y el internacional Míralo ahí Todo el que saluda ahí Pone la bandera ¡Mundial! Cójalo ahí Cogiendo pique Suscríbase si usted no lo ha hecho Ahí manténgase Dele like Ajá Y dele like Comente Y dele la campanita Para que los videos le lleguen a usted Así que Cuidado Cuidado que me desacreditaste Con un jodido reggaetón Un momentito al medio tú ahí Ahí cantando con John Barry Que es de doble voz Oye John Barry de doble voz De Del internacional Mamola Bien Coño Y comienza tú a provocarme La vaina ahora Que no estoy en baile Coño que estoy una vaina Chanlatán Adón Diablo Probaste una falta de respeto Aquí miren Déjeme decir Tú quieres que te recuerde Lo que yo he cancelado En Adón y TV Show Ah ¿Tú quieres provocarme? Para que sepa Para que tú no seas uno más O quieres provocarme Mira Mira lo que yo he cancelado Te lo voy a leer Para que es más Te lo voy a leer Míralo ahí Diablo Espérate Adón y Que voy a leer los nombres La vaina Mira lo que se han cancelado Que yo he cancelado aquí Míralo ahí Karina Pérez Ah Tú quieres ver Tú quieres sumarte a la lista Sigue punchando la vaina Y poniendo noticias Y música Que jodiendo ahí Karina Pérez Míralo ahí Manolai Se fue en el bote también Manolai Ahí está Manolai Manolai Que está Coño Adón y todo Hablando de Manolai Que quiere venir para acá Que lo traigan Manolai está el pobre Que nadie ni su papá Se recuerda de él ya Y quiere que lo traigan Vamos a hacer lo posible Para ayudarlo Para no entorpecer El crecimiento De la cajera De Manolai Sí porque ya Sí que quiere Vamos a tratar Vamos a tratar Cuidado Estoy hablando de De lo que yo he cancelado aquí Mira Mía Cepeda Por la boca de Mía Dicen que por la boca Murió el pez Mía Cepeda Se fue por la boca Lo cancelé La bomba ahí Ah Ay Adelín Me dio pena Adelín Betán El pajarito Que se sentaba De aquel lado Usted lo canceló Como tres veces Tres veces Adón y fue que me dijo Mamola Démosle un chance Mamola Dijo está bien Y lo trajimos aquí Y no Pero Adelín Un buen muchacho Estudioso Muchacho inteligente De verdad Y lo tuvimos que cancelar Lamentablemente Pero ya Se canceló Ah La última adquisición De la cancelación mía Aquí En esta empresa Fue La tora Le corté los chifles Coño No habla más Ella viene aquí A defenderse nada más Solamente a defenderse Pero no como talento Cancelada Ah porque nada más quería Estar acabando Hablando de que de lavado De que fulano lava Va y que esto Y la vánica Que la bendiga Que la trae No Te equivocaste Con A papá no Cuidado Miren quiero referirme De una manera Muy exclusiva Sobre un talento Y Hablo Que quede claro Oigan bien Adónico Voy a hablar ahora Voy a fluir Cuidado Y voy a fluir Contra el azaroso De Santiago Matías Adónico Cuidado Adónico Respeta esa vaina Respeta eso Oye Santiago Matías Oye Oye No te moleste Santiago Matías En mandar Llamarme emisario Llamarme Y aquí venir Aquí a esta plataforma Para que yo Le baje la guardia Y te perdone Es que Tú has cometido Un crimen Contra mí Contra la amistad Que teníamos Que veníamos estando Desde que te conocí Y te he tratado Como un muchacho joven Visionario Inteligente Y tú Y tú me has hecho quedar A mí como que Como que me traicionaste Oye Me traicionaste a mí Porque yo Usando la confianza De tu amistad Santiago Matías Y tú pensando En los azarosos views Que te levantas Y te acuestas Con ellos en la cabeza Y yo no soy de ahí Santiago Matías Se equivocó usted Santiago Matías Conmigo Cuidado con este Maldito momento Que estoy fluyendo Yo cuidado Estoy hablando Que me duele a mí Lo que Santiago Me hizo el charlatán ese Es más Santiago A partir de mañana En este contenido Y en el De Adonis TV Show Voy a coger tu cerveza Tu cerveza Que tú tienes Que estar promoviendo Y la voy a usar De vaso De latica Para beberme La presidente La que manda en el país A partir de mañana Voy yo con todo ¿Por qué? Por tu ingratitud Santiago Matías Que tú crees Que todos somos muchachos Charlatán Charlatán como tú eres Que te merece Que yo te diga charlatán Porque si hay una persona Que te ha defendido A ti aquí Que me la he jugado Yo coño contigo A mí me dicen Lambón Lambonazo Cada vez que abro la boca Para defenderte Y mira como tú me pagas Hazaroso Tú lo que eres Un azaroso Santiago Matías Y no te perdono eso Jamás te perdonaría Santiago Matías Es más Si Adorno y TV Shop Permítela llegar A tuya aquí Me paro de esta silla Yo ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque yo no merezco Ni no soportaría Haberte a ti sentado Al lado mío Al lado mío De la forma Como tú me has pagado A mí Como tú me has pagado A mí A este A este cuerpo Que está aquí Que soy un aliado tuyo Que tú De los pocos Comunicadores Que te repienden a ti Santiago Matías Este internacional Este humilde Es uno Y tú me has traicionado O sea que Mira bien Santiago De verdad Honestamente Hablando Santiago Matías Hablo ¿Cuáles son las buenas? Para Santiago es buena Para Santiago no es buena Porque vengo duro contra ti Vas A sentir Santiago Matías Soño Adorno Coño estoy fluyendo Coño estoy fluyendo Coño estoy fluyendo Cuidado 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 Respecta eso Que ahora Ahora están Oye Oye Espérate Que hay dos gente Que se están matando Aquí ahora Ahora están Chanel y John Barry Que se están matando Aquí ahora Si Porque la noticia Que hay ahora De política Ahora Chanel Con las cosas como son Que le llaman al canal Y John Barry Está celoso Porque Dice John Barry Coño Es un trabo caso Parte dos Que tienen ahí Entonces Porque Chanel Salió con un canal Y John Barry Se confiaba Que era de De farándula Y de humor De vaina De farandulero De chisme Y cosas Entonces Ahí está Chanel Hablando Del palacio De cómo va a ser La encuesta De cómo pasó la encuesta Quién va a ganar Digo Ah pues se jodió Esta vaina Entonces Ahora está John Barry Regado John Barry Está regado Dice John Barry Coño pero Ven acá Y entonces Yo oigo un traboquito Chiquito Ahí una vaina Como una copia del mío Entonces Entonces Ahí anda Chanel Ahora que sale ¿Qué pasó ahora? Coño loco Tú quieres hablador No 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 Espérate 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 No 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 Usted lo dijo Usted lo dijo Usted lo dijo Coño Usted lo dijo Usted lo dijo Pero es que se parece Lo que le hacía Lo que le hacía Lo que le hacía Usted Usted dijo Mira Vamos a tener que hablar Mamora Porque mira Está Chanel Con un trabocazo Yo retiro mi canal Entonces Sigan ustedes ¿Qué es como? No no Te llevan de este Es coño Ustedes Oye Es verdad Usted lo dijo Chalata Se hambre No jodas Chalata Usted no es un jablador Que yo te dije Coño Sí Usted lo dijo Usted lo dijo Usted lo dijo Chalata No jodas Grossero Vea Después que dice una vaina Allá afuera No jodas Vea Vea Chalata Oye La vaina Ahí está Por eso que hay que ser hombre No jodas Aquí Para tener vaina Tener palabra Se puso Ese baboso Ahí Criticar la vaina Ahí Míralo ahí Cógelo ahí Después Sea coherente No jodas Cuando usted dice una vaina Manténgala ahí Se puso Me dijo A mí Mamora Hay que tener que hablar Vamos a hablar Esta vaina Porque mira Esos trabocazos Lo mío es político Y lo de Chanel Ahora se despacha Chanel Con una vaina Que ustedes tienen ahí Di que Di que Las cosas como son Y Chanel hablando De encuestas Oye de encuestas Chanel sabe de encuestas Chanel sabe ¿Qué sabe Chanel? Chanel viene de vaina De humor De comentario Y cosas así De farándula Pero no de política Que le dejen la vaina A John Berry Y yo defendiendo A ese Aqueroso De John Berry Y viene a dañarme El contenido Ese Coño Pero esto no tiene madre Diablo Por eso que no se puede ser No joda No se puede ser bueno Aquí en este país Mire Ahí está Saliendo de este par De sucios De John Y de Chanel Yo voy Ah coño bro Ah si Aquí lo más falta Que yo diga Ya A dos años Coño Noticiero informativo Eso falta Nada más que den La noticia del día Entonces ahí está Espérate Ahí están Los urbanos Mira cómo están los urbanos Ahí Es que papá No se equivoca Coño Cuando papá Cuando papá Habla Yo hablo Hay que ponerme Atención Le dije yo Los urbanos Así Ajá Y vea que me pone A bailar la vaina Cuidado Que yo me Que me dé una vaina Mía Oye Ahí están los urbanos En crisis Coño Pero pongo una maldita bomba Ahí cuando yo digo Los urbanos están en crisis La bomba Azaroso La maldita bomba Era la que tenía Que poner ahí Coño Tú estás Te vendían ¿De cuál? ¿Por qué te vendían? Te la estás dando Para ti Azaroso Quita el perro Quita el perro Adonis Que estoy Estoy fluyendo Coño Tú sabes cuántos niños Me ven a mí Cuántos niños Me ven a mí Y tú Una jachala Tenería Ey Ey Espérate que estoy En urbano En urbano Oye Atención Estoy en urbano Yo Adonis Azaroso Coño Pero déjame Fluir la vaina Diablo ¿Por qué vaina es? Coño Adonis Adonis Diablo Mi madre Coño De Santiago Vengo yo Con dos goticas De sangre Ya no jodas Diablo Ven Terminalo Tú ven Terminalo Tú ven Ey Adonis Coño Se va la vaina Azaroso Ey Hay un complot Aquí Ey Hay un complot